Bueno y ahora es el momento de ir a una provincia del oeste argentino, allí pegadito con la cordillera de los Andes. Su nombre es Silvio Romero y trae lo mejor de la música popular argentina. ¡Suscríbete al canal! Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Me fui diciendo adiós y en ese adiós quedó enredado un querer. Agitando pañuelos me fui, qué lindo añorar tu zamba de ayer. Agitando pañuelos me fui, qué lindo añorar tu zamba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, tu rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré, agitando pañuelos me iré, cantando esta zamba repiqueteadita. Se va a la segunda. Agitando pañuelos me iré, bend ambassador para trabajar tu zumba. Agitando pañuelos me iré, ustedes tan수를 me iré con agua. Agitando pañuelos me iré. Agitando pañuelos me iré con cuando me iré. Agitando pañuelos me iré con el metal de los vértices. Volví, te encontré, toda mi voz le dio a la copla un cantar Agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar Agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar Bailé hasta el final, en Gualichau bailé hasta el amanecer Agitando pañuelos bailé, que lindo bailar tu zamba de ayer Agitando pañuelos bailé, que lindo bailar tu zamba de ayer a la vuelta Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará Agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá aquel carnaval Agitando pañuelos me iré, cantando esta zamba repiqueteadita Agitando pañuelos bailé, que lindo bailar tu zamba de ayer a la vuelta Lindo, lindo, lindo Quiero contar Tres de comprensión me iré, cantando esta zamba de ayer Tres de comprensión me iré, cantando esta canción Buscando consuelo en esta zamba, porque me ha pedido el corazón Lejos escucha mi voz, y ella dice en su cantar En aquellas noches silenciosas, tanto porque alivia mi pesar Otros andarán por ahí, igualito como yo Cantando tristes sus penas, son un paso mi canción Cantando tristes sus penas, son un paso mi canción Y que venga la segunda más Como perfume de flor, suave con pasada sos Has hecho bailar a muchos criollos, haciendo vivir la tradición Tus melodías quizás, siempre han sido para mí Y que muchas veces se sueñan, si te nombré, siete de abril Otros andarán por ahí, igualito como yo Cantando tristes sus penas, son un paso mi canción Cantando tristes sus penas, son un paso mi canción Como poder saber si te amo, si la vida que llevamos, no nos da tiempo pensar Como poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contentas que no estás Extraños Extraños parecemos Por lo que pasa siempre 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 Entre tu amor y el mío, entre tu amor y el mío Así no puede ser, demos un corte a todo Y empecemos mañana, un nuevo amanecer Como poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestas que no estás Que lindo, ¿no? Hacía un mensaje de felicitaciones a este cantor argentino Y dije, bueno, lo voy a llamar Y bueno, le pedí autorización y ahí está Es lo que hemos visto Pero ahora vamos a ir a una pausa Pero antes, ¿qué hay? Hola amigos, soy Silvio Romero, cantante de folclore De La Rioja Y quiero mandarle un fuerte abrazo A mi querido amigo Beto Piñeiro Y a su programa Los Especiales Y a toda la gente de Pilar Ojalá algún día andemos por ahí por sus pagos cantando Un fuerte abrazo Muy bien, muy bien Silvio Gracias, eh Gracias por los saludos Gracias por tu buena música Y ahora sí, entonces pausa cortita Y luego sí, ya vamos a Miami Con la voz de Los Panchos Vamos